¿Qué estás haciendo por acá en Medellín? ¿Conociendo? Te puedo invitar a conocer muchas cosas. Bueno, sí. Me gustaría esta noche, pues no sé, salir a conocer. Ay, mi vida, pero ¿sabes qué? Es que imagínate que me quedaron de entregar un dinero ahorita, ¿sí me entiendes? Entonces yo estaba almorzando y no me llevaron el dinero y quedé viendo la cuenta. Son solo 200 mil pesos. ¿Tú no me los podrías prestar de casualidad? ¿De qué? ¿Sabes qué? Necesito 200 mil para pagar el almuerzo, pero ya ahorita me los traen y yo ya te los pago. ¿Pero ahorita? Necesito que me los prestes. ¿Diez minutos? Sí, sí, no, o sea, como en cinco minutos. Ay, tan lindo, muchas gracias. Eres muy lindo, Dominic. Gracias, gracias. Dominic, ¿sabes qué? Yo voy a ir a pagar eso, pero es de casualidad, ¿no tienes un minutico? Un minutico en el celular. Es que yo le entiendo a hacer una llamada. Tengo datos. Sí, sí. Ah, bueno, yo hago la llamada por ahí, por WhatsApp. Yo no me demoro. Sí, no me demoro ni cinco minutos. Préstame el celular. Dale, dale, ya vengo, listo. Venga, 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 venga. ¿Qué? No le presto el celular. ¿Por qué no? ¿Cómo así? Él me lo está prestando. Amor, si quieres yo te presto el minuto. ¿Pero por qué? Si ya me lo presto. Pero yo tengo minutos y los tengo ilimitados si quiero. ¿Pero para qué le vas a decir? Lo que pasa es que él me prestó un minuto de su celular. O sea, él y yo somos amigos. No, siento que tú y yo somos amigos. No, no somos amigos, no. Sí, somos amigos. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cuál plata? Esa plata. Espera, mira, que tenés la plata ahí. La plata es mía. No, 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 no. Es que se lo acabas de pedir. ¿No es tuya? Sí, es mía. O sea, esa plata es mía y él me dio ya su celular. No, 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 no se lo dio. Ustedes no tienen que robar las cosas ajenas, amor. Tú sabes que no, entregale la cosa de él y si quieres yo te presto un minuto. ¿Pero qué le tengo que entregar si él ya me dio todo? Él no le ha dado nada. No, él me lo acaba de dar porque me lo va a prestar. Usted se lo va a traer. No, no, no. Él como está asustado. No, no. No se puede aprovechar de la gente, amor. ¿Qué van a pensar de Colombia? Qué pena. No estoy aprovechando de nadie. Él simplemente me está haciendo un favor. ¿Y la plata? ¿Pero de mi dinero? No, yo no le voy a dar ningún dinero. No, espera. ¿Cómo va? Si no, pues te lo le voy a prestar. Yo le di 200. Yo ya se lo voy a devolver. Yo ya te lo devuelvo, listo. Te devuelvo al el dinero, sino aquí hay que llamar a la policía. ¿Cómo que vas a llamar a la policía? ¿Por qué? ¿Por qué no es tan mentira? Porque la plata no es suya. Bueno, ¿saben qué? En la buena, chicos, porque esto es un experimento social. Y ustedes pasaron la prueba. Dominio y yo somos amigos. Me gustó su reacción, de verdad. Gracias por más por más. Bueno, bueno, bueno. No, está buena, mira. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Te llamas? Dominio. ¿De dónde eres? De Alemania. Guau, súper, me encanta Alemania. ¿Y por qué estás tan solito? No, pues acá mirando unos mensajes. Estás muy guapo. Gracias, gracias. ¿Quieres acá me decir dónde vives? Yo vivo en Bucaramanga. ¿Tienes novio? No. ¿Y por qué tan solito y tan lindo? No, gracias. ¿No te gustaría salir a dar una hueltita esta noche? Sí, pues de pronto sí. Ay, súper. No, esta noche segurísimo nos vemos. Pero, ven, ¿sabes qué? Imagínate que yo estaba allí y pues quería comprar el almuerzo de hoy, pero no tengo como 200 mil pesos en efectivo. ¿Será que tú me los podrías prestar? Yo ya vengo, o sea, yo no me demoro nada. Yo ya vengo, pago eso y vuelvo. ¿200? Sí, yo ya lo he tenido. ¿Sí los tienes? Sí. Ay, súper, dale. No, yo no me demoro. Ven, Dominic, ¿y será que tú me puedes prestar tu celular y yo hago una llamadita aquí? Yo no me demoro. ¿Cuánto le demoras? No, nada. Es que tengo que ir allí a llamar, pero yo no me demoro nada. O sea, como por ahí media hora. Pero, aunque los interrumpa, pero yo creo que te quiere robar, la verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que lo quiero robar? ¿Te la acabaste de acercar a pedirle plata y tú le vas a dar ese plata también? No. ¿Qué acabas de coño ese? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo no lo voy a robar. ¿Ustedes por qué son tan metidos? No, es metido. Es que él me está prestando un dinero que son ejercicio. ¿Le estás viendo a un extranjero y te quieres aprovechar? No, es que... No, no, le hagas nada. O sea, es una persona X que acaba de llegar y tú le vas a prestar dinero al hijo. No. No, no. Más doscientos mil que tampoco es que sea poquito. ¿Y tu celular? Y tu celular. Y el almorzón. No, alguien no se ha ido a un antón metido. O sea, me puedes prestar el celular, porfa, el celular. Pásame el celular. Pero cinco minutos, cinco minutos. Voy a hacer una llamada. No, no, no. Sí, voy a hacer una llamada. ¿Cómo así? Ya él me lo va a regalar. ¿Qué necesidad es de llevarse el celular? Pues porque es una llamada que tengo que hacer allá, porque es que yo tengo que hablar allá. No, yo te regalo un minuto. ¿Quieres un minuto? No, pero es que él ya me lo va a regalar. ¿Por qué? Porque uno sabe las intenciones de la gente. ¿Cuáles intenciones? Uno no confiará así en las personas. ¿Devuelvan el celular? No, no se lo va a devolver. ¿Por qué? Si me lo dio, ya me lo dio. Entonces vamos al car, que estamos al lado de un car y miramos y se lo llenamos. No, es que él ya me dio el celular y ya me dio la plata. Ustedes no tienen por qué meterse en eso. No, un almuerzo no va a costar $200,000 pesos. ¿Cuánto cuesta? Un almuerzo mismo cuesta $30,000. ¿Cómo así que $200,000 pesos y el celular? ¿Qué te pasa? No seas la problema. ¿Cómo así? Es que a mí sí me consta eso. Ustedes como saben, o sea, no, yo ya me voy con eso. No, 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 no. Sí. Y usted no la es que se vaya así porque es que son tus cosas también. Hay que ser conscientes de las cosas. Pero si ya me las está dando, ya me las dio, ya me las dio. Cualquier cosa, váyase con ella y la compáñate. Sí, mejor pásame celular. No, ¿cómo así? ¿Pero por qué? No, es que usted tiene que ser más persona. ¿No puede ser así? La verdad. Sabes que tienes toda la razón. No, no puede ser así. Esto es un experimento social. Mira la misma mano. Ven, ven, ven. Gracias, gracias. No, no, no. Gracias, gracias, gracias. Está bueno, está bueno. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Dominic. ¿De dónde eres, Dominic? De Alemania. Qué chévere. Sabes que yo siempre quise tener un amigo alemán. Entonces, por aquí en Medellín, tan solo. Esperando a un amigo. ¿Qué haces hacer esta noche? No, pues, no sé, todavía. Imagínate que, pues, yo ahorita estaba almorzando y necesito 200 mil pesos para pagar. Tú de casualidad los tienes y me los podrías prestar y yo ya te los traigo. No sé. Ya, ya, ya vienes. Sí, o sea, yo voy, pago y yo ya te los traigo de nuevo. Lo que pasa es que tengo que ir primero a un lugar, recogerlos y decir, ven. Wow, súper. Qué chévere. ¿Y qué te iba a decir? No sé si tú me puedas prestar tu celular y yo voy a alguna llamada. O sea, tengo que ir allá, allá hago la llamada y ya vengo y te lo traigo también. Sí, eso yo no me demoro. Pero cinco minutos. Sí, sí. Por ahí, diez minutos como máximo. O sea, yo no me demoro nada. Sí. Sí, préstamelo y yo ya vengo. Sí, cinco minutos. Sí, yo ya vengo. ¿Usted la conoce a ella? La acabo de conocer. ¿Pasó? Usted lo está robando a ella. Yo no le estoy robando a ella. Claro que sí. ¿Usted no lo conoce a ella? Yo no le estoy robando a nadie. Claro que sí. Si usted venga acá a Milena, usted no lo conoce a ella y le está quitando el celular, devuélvale el celular, por favor. Pero ¿por qué se lo tengo que devolver si él me lo está prestando para un minuto? Bueno, pero si va a llamar, llame aquí de una vez. Pero ¿por qué si él me va a regalar un minuto y yo tengo que ir a llamar a ella? No, pero si se vaya a llamar para allá, ¿por qué no llama aquí de una vez? Se le va y se le va a llevar el celular. No me le va a llamar a ella. Devuélvale el teléfono, por favor. Yo tengo que hacer una llamada. Y devuélvale la plata que también le quitó. La plata, claro que si le dio plata, yo estoy ahí sentado y estoy viendo todo, señor. ¿Le puede devolver el teléfono? ¿Tú la conoces? No, yo no la conozco. Pero por eso hay muchas mujeres por ahí que andan robando. Entonces, madrecita, vea, devuélvale el teléfono y devuelve la teléfono. ¿Usted por qué está metido? Es que él ya me dio tu celular. Él ya me dio su celular. No, no le va a volver nada. No, corre, corre. Tira, parcero. Es un experimento social, mira la cámara. El micrófono, todo. Él y yo somos amigos y grabamos videos para las redes sociales y estamos comprobando cómo reacciona la gente. Gracias por más. No, parcero, gracias, gracias, gracias. Mira la cámara. No, estaba bueno, estaba bueno, sí, ya.